integrantes del colectivo violentes violencia por ser mujer protestaron este lunes frente a la fiscalía de la mujer y bloquearon la calle armenta y lópez aquí en oaxaca capital las feministas se encararon a la titular de la fiscalía especializada para la atención a delitos contra la mujer por razón de género para exigir la destitución de margarita guzmá hercorsi por no atender su responsabilidad y citaron el caso de tentativa de feminicio de una víctima llamada rosalba la acusaron de omisión y de no dar atención a las múltiples carpetas de investigación que se han acumulado por violencia contra las mujeres en oaxaca y expusieron que a pesar de los protocolos de atención las mujeres son ignoradas lamentaron que haya sentencias que llevan años y las autoridades no hacen nada al respecto al tiempo de exigir que se aplique la ley a todos los responsables de violencia contra las mujeres y que se desee pidieron que se desahogue en las carpetas de investigación que estén pendientes curiosamente curiosamente detrás después de esta protesta de andaluz vasque ruiz activista defensoras de las infancias y contra deudores a alimentarios acusó que asli elvia y guadalupe ver hernández se proclaman luchadoras por los derechos feministas en oaxaca bajo el nombre del colectivo violencia por ser mujer sin embargo dicha organización es utilizada para presionar al gobierno de oaxaca por el caso de su padre juan vera carrizal acusado de intento de feminicidio vasque ruiz expuso en su cuenta de la red x antes twitter que las hijas del ex funcionario convocan a un grupo de mujeres para que se manifiesten en la ciudad de oaxaca y así exigir la liber la liberación de su padre con el estandarte pero de las feministas este colectivo ha realizado un sinnúmero de marchas vistiéndose de morado y con carteles en supuesta defensa de las oaxaqueñas cuando el principal objetivo es la defensa de juan vera carrizal al tiempo de que las mismas asli elvia y guadalupe vera hernández ejerce en violencia en contra de maría elena ríos la víctima de su padre señaló vasque ruiz agregó que por esta razón auténticas feministas oaxaqueñas alzan la voz para demandar un freno al colectivo violencia violencia por ser mujer porque hasta una ex diputada local financiada por las empresas de verra carrizal formó una asociación civil que usa para acosar a funcionarios y funcionarios con el mismo fin es triste que busquen representar a víctimas aprovechándose de su vulnerabilidad y dolor cuando en el fondo las mueven otros intereses apuntó